Los ataques de ansiedad o los ataques de pánico son a menudo un padecimiento difícil de diagnosticar. La gente que padece este tipo de ataques o trastornos mentales tiene dificultades para expresar lo que siente o definir lo que le está sucediendo en el momento en que esto ocurre. Es común que los doctores confundan un ataque de ansiedad o pánico con problemas de la tiroides, hipertensión, vértigo, problemas del corazón, riñones e incluso el abuso de sustancias nocivas. Es por eso que el día de hoy voy a relatarles cómo sería estar bajo uno de estos ataques. Primero sientes un malestar, algo como un ligero mareo, como que algo no anda bien dentro de ti. No sabes qué te ocurre, pero esta incertidumbre comienza a hacerse más grande cada vez. Entonces te asustas. ¿Qué demonios me está pasando? Te preguntas y algunas reacciones de tu cuerpo comienzan a aparecer. Taquicardia, palpitaciones, presión en el pecho o la garganta. La respiración comienza a faltar. Comienzas a sudar, sobre todo de las palmas de las manos. Cada vez te asustas más y más. Tu vista se ve afectada y parpadeas más seguido para ajustar la visión. Tu cuerpo está fallando. ¿Será mi corazón? Te preguntas. Y entonces comienzas a creer que quizás estás teniendo un paro cardíaco. La sensación de que estás a punto de morir te invade completamente. Se ha apoderado de tu mente una serie de pensamientos fatalistas que no hacen más que aumentar el estrés. Es el corazón. Es un coágulo. Es la aorta. Un infarto fulminante. Mi corazón late demasiado deprisa. Se va a cansar. Y se va a parar. Si se para, moriré. Si se para, voy a morir. Estoy a punto de morir. No quiero morir. La maldita ansiedad se ha apoderado de ti. Hay una batalla en tu interior que nadie más puede ver ni sentir. Te paras. Te sientas. Estás perdiendo el control. Crees que en cualquier momento te vas a desmayar y, si lo haces, quizás mueras. Quizás dejes de respirar. Quizás el final de tu vida ha llegado. No hay nada que hacer. Te mueres. Me muero. Me muero. Ayuda. Ayuda. No me quiero morir. Dios mío. Diosito. No me dejes que me muera. Por favor. No me dejes. Ayúdame. Suplicas mientras crees que mueres. Pero resulta que no mueres. Es decir, estás a punto de morir. Estás al filo. Estás frente a frente con la muerte. Pero no mueres. Si estás solo o sola, llamas a tus seres queridos. Si estás con tus amigos, les pides que te lleven a un doctor o que llamen a la ambulancia. Si estás solo o sola, pero en un lugar público, intentarás calmarte. Quizás abordes un taxi o finalmente decidas pedir ayuda a la primera persona que se te acerque. Como sea, es algo terriblemente agotador. Tu corazón ha estado trabajando como si hubieras corrido un maratón y es algo a lo que no estás acostumbrado. Cuando por fin logras calmarte un poco, ya sea porque te cansas de estar muriendo y no hacerlo, o porque lograste sobreponerte a todo aquello o porque recibiste la ayuda indicada, piensas en qué pudo haber provocado esta reacción de tu cuerpo. Con suerte lograrás identificar el problema, trastorno de ansiedad. Pero si no, te espera un largo camino hacia la recuperación. Irás de médico en médico, de chequeo en chequeo, de examen en examen y así hasta que por fin llegues con algún psiquiatra o psicólogo que reconozca los síntomas. Y mientras tanto, sufrirás esto una y otra y otra vez. Los síntomas de la ansiedad normalmente se controlan con medicamentos controlados conocidos como benzodiazepinas y antidepresivos. Pero eso es solo para controlar los síntomas. Una vez que haces esto, entonces debes comenzar a buscar la verdadera causa de tu problema. Comúnmente es debido a algo psicológico, estrés, traumas de la infancia, etc. En segundo plano están los factores físicos, como rectificación cervical o algo que no anda bien con tu columna vertical, etc. No tengas miedo de usar medicamentos para ayudarte a sentirte mejor. Existen muchos mitos al respecto y la gente suele decir cosas como Esas drogas son malas, te hacen dependiente, te mantienen drogado todo el tiempo y adormilado también, etc. Pero es mentira. Tu psiquiatra es quien se encarga de las dosis. Y como profesionales de la salud no dejarán que los medicamentos te perjudiquen. Sino que poco a poco irán ajustando la dosis. Que irá siendo cada vez más baja. Hasta que por fin, con la ayuda de estos medicamentos y muchas sesiones con el psicoterapeuta, Descubrirás el origen de tu ansiedad, trabajarás para resolverlo y finalmente, dejarás los medicamentos. ¿Y qué pasa si los medicamentos y la terapia no funcionan? Bueno, si tus síntomas no son debidos a nada psicológico, ni a algo físico, Entonces, estás bajo un ataque espiritual. Yo soy el documentalista y esto fue el trastorno de ansiedad. Yo soy el documentalista y esto fue el trastorno de ansiedad.